¿Qué pasa peritos? ¿Cómo van? Bienvenidos a este vídeo más que nada informativo y un análisis de mercado, actualización de mercado, si se quiere ver, de qué carambas es lo que está pasando con el mercado, es decir, porque unos jugadores están bajando, pero bajando, bajando un montón y otros jugadores no están bajando tanto y otros ya pues obviamente están subiendo. Entonces sin más preámbulo, obviamente rápido abajo les recuerdo, del club de traigo solo profit, publicamos una guía súper chévere, súper completa y estamos dando unos beneficios muy chéveres con respecto a ese método de traigo, que es el método diógenes, eventualmente puedo traer un vídeo de eso y pues nada, la verdad habría funcionado muy bien, la gente ha dicho que le ha funcionado, me ha dicho por privado, entonces estoy muy contento con eso y sobre todo les recuerdo también que den like, suscribirse, campanita y todo eso, así que arranquemos. Si estás buscando un sitio 100% seguro para comprar tus monedas, recuerda ir a utnice.com, allá obtendrás los mejores precios y sobre todo, si utilizas el código MARO, obtienes 6% de descuento en el checkout. Bueno, la verdad es que lo que está pasando con el mercado se debe por como 4 cosas principales. La primera es el glitch y obviamente de ahí se desprenden los baneos que hubo por el glitch, los que no saben había un glitch para ganar, o sea para no perder en FUT Champions, por ende mucha gente llegó a rango 1 o 20-0 o lo que sea y pues hoy, o bueno ayer desde que ustedes están viendo este vídeo, les pegaron un ban de 7 días o 1000 días, no se sabe realmente, yo creo que es de 7 días, pero pues en la consola les aparece que es de 1000, pero tranquilos que yo creo que es de 7 días nada más. Además, obviamente eso es lo primero que afectó. Lo segundo son las marquesinas de la Champions, eso afecta, por más de que la gente diga que no, afecta. Lo tercero es que se espera, o se esperaba, depende de cuándo vean este vídeo, que salgan las cartas azules, las de la Champions. Si salen, en teoría hay un crash más grande, si no salen, pues no hay tanto crash. Y la cuarta también es que se vienen las recompensas de Division Rivals, poco a poco todo eso se ha ido acumulando y en este momento es bueno, y de hecho hay una quinta que es sobres especiales en la tienda y en objetivos. Entonces pues la mezcla de estas 5 cosas, obviamente está haciendo que el mercado baje muchísimo. Entonces obviamente para ver qué tanto está bajando el mercado, vamos a utilizar nuestra herramienta del tracker, vamos allá. Y hago un paréntesis rápido para recordarles que hoy en el directo, tienen el link acá arriba o bueno, donde sea, acá abajo, no importa. Van a tener, vamos a hacer una lista de flips, porque es día de flips. Hoy, hoy, hoy es día que se hace flips. Así que si estás viendo este vídeo, pásate por el directo, que lo más probable es que estemos en directo más o menos cuando lo estés viendo. O un poquito, pues más tardecito, pero más o menos por ahí. Que vas a estar haciendo en la lista de flips para que hagas unas cuantas monedas, ¿listo? Comencemos a analizar, digamos, jugadores meta, pero que no son lo más meta del mundo. Goretzka. Goretzka no es un mal jugador, pero si te fijas, desde que salió contenido de ayer hasta este momento, es decir, las últimas 18. 18 horas, 17 horas, pasó de 120 a 101 mil, 102 mil, es decir, se evaluó aproximadamente 15% un jugador. Vamos a otro jugador que en teoría es meta. Walker, lo mismo. Te fijas, de 55 pasó a 49, bajó 10%, más o menos, ¿cierto? Cojamos otro jugador como Bruno Fernández, que ya va en 66 mil. Ojo, esta carta valía 100 mil hace 5 días, ¿no? Pero desde que salió contenido, de 75 bajó a 66, es decir, bajó más del 10%. Entonces, es un bajón muy grande el que se viene dando e inclusive se viene dando también en algunos héroes que antes, o sea, que la gente utilizaba. Inclusive el mismo Milito, impresionante, de 187 a 155. Yo en este punto creo que Milito puede rebotar y vale la pena comprar en el pánico. Nos toca analizar obviamente el mercado un poquito más, sobre todo dependiendo de lo que salga a la hora de contenido, porque puede bajar más y perderíamos más monedas. Sin embargo, pues, o sea, este consejo más que nada a tranquilos en época de pánico. Ah, bueno, oye, y otra razón súper importante, los Player Picks. La gente está gastando muchas monedas en los Player Picks y está bien, o sea, realmente está bien. No pasa nada, pero tiene un problema. Salen muchas cartas transferibles del mercado, porque la gente las vende, ¿cierto? O las manda en mejoras y salen muchas monedas del mercado gracias a eso. Y digamos que a mí me salió, por ejemplo, Pogba. A mí me salió, creo que hasta Benzema, me salieron buenas medias inclusive. Son cartas, digamos, es de Pogba, yo ya no tengo que comprarlo, o si yo tenía uno, lo vendo. Entonces, poco a poco el mercado de cartas oro va a ir bajando mucho. Ya vamos a ver con las cartas especiales una cosita súper importante. Entonces, con esto lo que quiero es las cartas que son buenas, pero que no son lo más meta, están bajando. ¿Qué es lo más meta? Un, digamos, un Marquinhos. Obviamente, Marquinhos ahorita lo van a ver bajando, pues, porque ya va a comenzar a aparecer en sobres. Pero Marquinhos es un jugador que en los últimos 10 días al menos ha subido, se ha mantenido. Pero Kimpembe es un jugador que en los últimos 10 días se ha mantenido. Obviamente, con la salida de contenido bajó. Y ahorita está bajando un poco el mercado, pues, especialmente por el pánico, pre-recompensas de FUT Champions, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, pero son cartas meta-meta. Ya, como yo digo en directo, meta-meta, remeta. Lo mismo, Mendy. Carta que, pues, así salió contenido, bajó, pero alcanzó a recuperar. Obviamente, en este momento está abajo, pero, de nuevo, mantenemos la calma. Y claramente están las cartas más meta de todas, que son, pues, Ginola, que no ha hecho sino subir. Ya está en 2 millones 40, se está vendiendo. Neymar, que había estado un poquitico más caro, como en 9.30, pero igual se mantiene por encima de las 900. Messi, que había estado también un poquitico más caro, como en 8.90, 8.80, pero se mantiene, pues, arriba de las 8.80 todavía. Entonces, está muy bien. Y, pues, obviamente, busquen también íconos como Ferdinand, que, pues, mal que bien baja a veces a 8.20 y se vende por 8.75, 8.80. Inclusive, yo dije un flip de estos en directo y, vean, acá este se vendió por 899.000. Se hubiera dejado un profit como de 40, casi uno la compra al precio que yo dije en directo. Y así sucesivamente con las cartas más imponentes, digamos, del juego. Se ha logrado mantener. Van der Sar, que en teoría es el mejor arquero ícono, por así decirlo, se ha mantenido también por encima de las 600. Y esto es muy bueno verlo, sobre todo porque entonces nos deja algo que hablar acerca de las cartas especiales. Para este ejemplo voy a tomar el equipo de la semana, número... Bueno, el de la semana pasada. Vean una carta muy meta, fue Son, y sigue manteniendo su precio. Fuera de esto está difícil, bueno, Tochameni, pues, porque ha sido como muy, muy usado en equipos de bajo presupuesto. Se ha mantenido y, pues, bueno, Foden ha ido bajando poco a poco. Literal, Foden está buscando dónde estaba el profit que tenía antes y se le fue. De acá, Varela. Varela había bajado a 120, rebotó a 135 y vean que está de nuevo en 120. Esa es una buena oportunidad para hacer flips. Obviamente ya en este punto yo considero que Varela se va a poder conseguir por 110. Entonces lo vamos a tratar, digamos, de conseguir por 110. Y es, etcétera, etcétera, etcétera. Busquen entonces también cartas especiales como los One to Watch, ¿cierto? Pueden ir comprando uno que otro One to Watch que vayan viendo que está tomando un precio interesante. Siempre lo digo, un Tomori, Sancho, obviamente ya olvídense de Sancho. Sancho ya está muerto. No lo miren porque sencillamente van a perder muchas monedas. Pero lo que yo quiero es que comiencen a fijarse más en el mercado de los especiales. ¿Por qué? Gravenberg ha ido subiendo, ¿cierto? Obviamente tuvo un buen partido. Gravenberg, de hecho, lo recomendamos en el VIP. Gravenberg tuvo un buen partido. Y pues eso, afortunadamente, el Ajax ganó como 4-5-0 y eso que subiera. Vidal, curioso, aunque ganó, sigue abajo y está bajando de precio. Entonces va a ser el punto exacto, yo creo que voy, para la compra de monedas. ¿Qué puede afectar? Hay 30 mil cuentas que no van a jugar por Champions. Por ejemplo, digamos que sean 25 mil porque 5 mil tengan una cuenta secundaria con la que jueguen. Mi pregunta es ahora, ¿esa gente va a afectar o no el mercado? Claro que va a afectar. Entonces, esa gente, o sea, literal, hagan las cuentas de esta forma. Digamos que ellos iban a ser rango 3. Que por poquito que saques, sacas 80 mil monedas entre los descartes y las 35 mil monedas que te dan. Y son 25 mil cuentas. Son 2 mil millones de monedas que no van a entrar al mercado. Entonces eso va a hacer que el rebote no sea tan interesante tal vez este sábado o domingo. Pero tiene una cosa muy buena a su favor. Y es los SIFS. Si ustedes se fijan, los SIFS van poco a poco cogiendo un poquito su valor. Poco a poco. Poco a poco. Este equipo de la semana va a tomar dos semanas por lo menos en subir de precios. Porque hubo mucha oferta. Cosa que no va a pasar con el que salió hoy. Cuando estén viendo este video. Y es este equipo de la semana que sale hoy. Es un equipo de la semana en el que no va a haber tanta oferta el fin de semana. Entonces va a ser mucho mejor para invertir. Lo único es tratar de encontrar el día correcto de inversión. Uno a veces obviamente se puede equivocar. Y digamos recomendar nosotros, mal el corazón, habíamos recomendado a Rafinha en 50. Bajó a 40 y en 40 yo dije pueden comprar más. Y ayer bajó inclusive a 30 con el pánico. Entonces ya en este momento pues esperemos que Firmino que seguramente salió. Le haya dado para subir un poquito más. Sin embargo si va recuperando de 30 a 36. Amigo eso está bien. Ahí va. Mané pues lo recomendamos a 750. Ya está en 790. Está bien. Muller, Royals Abarth eso se está ganando. Hernández lo recomendamos en 200. Se le está ganando. Navar lo recomendamos en 25. Entonces si van a entender hay cositas que se están ganando. Y otras que sencillamente lo que se necesita es más paciencia. Más tiempo. Si tú no eres paciente para atrayar y más en un mercado como este. Lo más probable es que pierdas monedas. Súper importante siempre. Vayan por cartas especiales. Porque esas cartas especiales van a retener más el valor que las cartas oro. Hoy en día tú puedes paquear digamos un canté oro común y corriente. Pero hoy en día no puedes paquear a Varela. ¿Cierto? Obviamente vayan por cartas. O sea entiendan por qué van. Si van por un Hoyars Abarth digamos que van por una media alta para SBC. Que eventualmente subirá. Pero si van por un Varela pues van por una carta meta. Si van por un Rafinha van por una carta meta. O no necesariamente pero al menos una carta buena. ¿Listo? Yo sé que me extendí mucho más de lo que quería en este video. Pero es que es importante entender qué es lo que va a pasar con el mercado en los próximos días. Y lo más probable muchachos es que siga bajando un poco. Entonces ustedes tienen que tener eso en cuenta. Obviamente vamos a poder hacer flips. Claro porque de todas formas los flips van a funcionar si vendemos antes del horario de contenido de mañana. Va a funcionar sí o sí. Pero si nos llegamos a quedar con esas cartas para después. Paila, tuki tuki, lulú. Vamos a perder esas cartas. Porque seguramente el viernes con la nueva promo va a bajar más el mercado. El sábado con Food Champions va a bajar más el mercado. Y el domingo deberíamos comprar pero esa subida de mercado, como ya les mostré, no va a tener como esos 2.000 millones de monedas extra que van a ayudar a potencializar. Pero nos va a ayudar porque no va a haber tanta oferta en los flips. Y seguramente invertir en los flips este fin de semana sea mucho más valioso y podamos hacer muchas más monedas. Entonces como les digo, sobre todo cero hate. Porque en los comentarios del video pasado ya hate muy bobo. Pues porque, no sé, no me parece la forma de decirlo. Pero bueno, pero sobre todo es sean pacientes. Que si no son pacientes es muy difícil hacer monedas en cierto tipo de inversiones como son los shifts. ¿Listo? Entonces con este resumen de todo los dejo. Espero que vayan al directo de Twitch para la lista de flips. Y nos vemos mañana. Un abrazo y chao, chao. Chau, chao. Chau.